En video que circula en redes sociales, una mujer denuncia que en una institución de Barranca Bermeja se presenta un vertimiento de aguas residuales hace varios días y las entidades correspondientes al parecer no han atendido lo que ella manifiesta sería un daño. Acá en este colegio hay un vertimiento de aguas negras, un daño desde hace tres semanas y ni aguas de Barranca Bermeja le ha puesto la mano al problema. Esto que vemos acá, señores de Barranca Bermeja, motorizados, transeúntes, gente que anda en bicicleta, todos se tienen que untar de esta agua que es aguas negras, aguas de desechos de baños de inodoros. En la cenoticia se comunicó con aguas de Barranca Bermeja acerca de este presunto daño que provoca que las aguas residuales corran por las calles del sector y esta fue la respuesta. El sistema de alcantarillado público que se ubica sobre la vía principal frente al colegio Diego Hernández está funcionando correctamente, sin embargo la situación que se presenta en el colegio es a causa de las redes domiciliarias, de las redes internas, las cuales presentan una obstrucción debido a raíces en sus cajas o a los residuos sólidos que son dispuestos de manera inadecuada en el sistema interno, ocasionando esta obstrucción y el rebosamiento de los mismos. Entonces esa solicitud se trasladará a la Secretaría de Infraestructura para que revisen el sistema de redes internas del colegio. Sin embargo estaremos atentos a cualquier apoyo que podamos brindar desde la presa de servicios. Aguas de Barranca Bermeja manifiesta que en varias oportunidades han asistido al lugar y han verificado que el sistema está funcionando correctamente, pero que algunas situaciones como el mantenimiento de las cajas internas le corresponde a la Secretaría de Infraestructura.